El premio en la categoría de Joven Empresa ha recoído en Bit2Me. Entrega el galardón Bruno Vilarasau, director de Sector Público y Servicios Digitales de Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia B. Telefónica. Recoge el premio Augusto Cerisoli, director de Grandes Operaciones de Bit2Me. Por favor, cuando queráis, os acercáis al estrado. Bit2Me es una plataforma de transacciones de criptomoneda, líder en España con sus instalaciones centrales ubicadas en Castelló. La firma ofrece servicios fintech a través de una plataforma de banca 3.0, donde convive con el dinero tradicional y el dinero del futuro. Cuenta con un equipo de más de 50 profesionales. Desde su creación ha conseguido una cartera de 100.000 clientes retail y grandes clientes corporativos e institucionales. Gracias. Augusto, unas palabras, por favor. Gracias. Buenos días. Bueno, en nombre de todos los que hacemos Bit2Me todos los días, quería agradecerle tanto al Mediterráneo como a Telefónica y a todos los presentes. Es un honor para nosotros recibir este premio y poder innovar a nivel mundial desde aquí, con usuarios en más de 30 países. Y la verdad que nos llena de orgullo. Bueno, seré breve, por último, quiero invitarlos a todos a que con nuestra ayuda se animen a entrar a la nueva economía digital. Y mucho más. Muchas gracias y hasta ahora. Muchas gracias. Gracias.